Que nadie sepa, mi sufrir, arriba las mujeres Sufre, desgraciado corazón No te asombre si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarte sin poderte contemplar Ya te pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores y dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Ay que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir Ahá allá ¿Dónde están las mujeres? Las mujeres, las mujeres Déjame una mano acá Una mano, vale, espérame Quiero oír cantar a las mujeres A ver, ¿dónde están las mujeres? A ver No te asombres si te digo lo que fuiste Eso con ganas, con ganas Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Escucha desgraciado Y pensaba que era una cosa que no era Rumpillo River No te asombres si te digo lo que fuiste Anda, sin el beso de tu boca yo me quema Amores mis amores y dejarte de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Ay, que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi suerte Arriba las mujeres, hombre ¿Dónde están? A ver, arriba las manos, las mujeres Arriba las manos, arriba, arriba, arriba Escuchen caballeros Mujeres Me van a hacer una bulla al son de tres Para que escuchen los desgraciados ¿Les parece? A la una A las dos A las tres Una bulla las mujeres A cantar el coro ustedes, mujeres A ver Amores mis amores y dejarte de quererme Si señor, ay, que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi suerte Ajá, anda Cumbia colombiana nomás Ahí nomás Y repartamos los sombreros Por Dios, pues, hombre Necesitamos otra chica, Shady, Shady, Shady Otro par de chicas grandes Otra chica, por favor Grande, están muy chiquitas O sea, chicas, pero no tan chicas, no chicas Arriba el sombrero, pues ¿Quiénes tienen el sombrero? Arriba la mano A ver, arriba la mano con el sombrero, hombre Repuérdeme, repuérdemelo por acá Subtitulado por Jnkoil